El video en un margen de Spider-Man, así que lo haremos. Comenzaremos con la parte de arriba. Y la vamos a llenar muy bien de telarañas. La verdad, yo me acordaba que eran más fáciles de hacer, pero no fue así. Tuve que buscar algunas imágenes de referencia en internet, así que tú puedes hacer lo mismo. Y al final le vamos a agregar una pequeña araña ahí colgando. Por supuesto que debe de llevar a Spider-Man. Así que simplemente vamos a hacer su rostro en una de las esquinas de abajo. Está muy sencillo, la verdad. Lo pintamos bien de rojo, potente, brillante, chillón. Y del otro lado vamos a hacer otra telaraña. Ahora tomaremos color rojo y azul. Con esto vamos a unir las telarañas que hemos hecho. La de arriba, la de abajo y a nuestro Spider-Man. Le vamos a hacer un margen doble, así como de grandes topes, burbujas, como quieran decir. Por último agregamos nuestro título. Y ya tendremos nuestro margen inspirado en Spider-Man. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!